Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Si estás ahí, si lo deseas Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Todas las personas pueden ayudar Gracias por ver el video.